de la salud bionatura del 10 al 19 de noviembre en la explanada del palacio municipal de ecatepec con la colección más completa de libros sobre salud el domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana asista a la conferencia que dará el doctor abel cruz sobre diabetes ahí en las instalaciones de la feria explanada del palacio municipal de ecatepec del 10 al 19 de noviembre segunda feria del libro alternativas de la salud bionatura testimonio me llamo francisca salazar sánchez tengo 47 años vengo de atlacomulco este me enteré del doctor abel cruz este por medio de la televisión tengo viniendo nueve meses este tenía este la bacteria del helicobacter pylori que me causaba este gastritis colitis y una hernia ya tal pues antes uno comía y yo comía de todo lo que pues vio socorría pero ahora ya no pues bastantes molestias ya ya había ido con varios médicos este y nadie me quitaba o sea los los síntomas que yo tenía la medicina me provocaba más este más efectos que se me inflamaba mucho el estómago este ya no me consentía nada en el estómago ya no podía comer nada que todo me hacía daño porque este en lugar de componerme de cada día me dolía más este la boca del estómago era un dolor que ya no se me quitaba para nada día y noche me dolía mucho y este pues ya iba con el doctor y ya de todas maneras aunque me daba medicamento ya no me ya no me hacía nada con otros médicos pues me dio confianza y porque o sea cuando yo llegué él me dijo que me iba a componer y así fue en el primer mes este yo sentí alivio el tratamiento que él me dio pues sí se me hizo dije y llevar este tratamiento aguantaré llevarlo y sí pues este dije a lo mejor no y el primer mes si me costó bastante trabajo hasta yo decía pensaba lloraba hasta en las noches de porque no voy a poder comer lo que a mí me gustaba pero pues conforme me fui sintiendo mejor pues claro que ya lo tuve que hacer pues hasta ahorita ya no ya me acostumbré a comer lo que como a o sea todo lo que ya hago ya me acostumbré ya no me cuesta trabajo en un día este pues comía tortillas o sea lo que lo que antes había en la casa de comer y ahora ya mi tratamiento es comer puras frutas y verduras y para mí ya me gusta eso lo que ahorita como este pues como jugos frutas verduras este cereal o sea el cereal que nos da el médico es lo que ahorita como pues ahorita lo que ya no me gustó es la papaya que como me dio un jugo diario de papaya es lo que sí este como que ya no me gustó pero todo lo demás y ahorita pues ya me siento muy bien ya hasta hoy ya me ya es mi último mes de tratamiento ya me dio de alta el doctor ya no me ya no tengo molestias no pues ya ahorita ya no pienso llevar mis hábitos que antes tenía ahora ya voy a llevar los hábitos que hasta ahorita ya tengo o sea mis nuevos hábitos que adquirí ya los voy a llevar porque pues yo siento que ya me siento mejor así y así debo de seguir muchísimas gracias al paciente del doctor abel cruz y como él usted también acérquese a vio natura que va a obtener muchísimos beneficios de salud para prevenir muchísimas enfermedades y este libro de cinox antioxidante natural